Música Amigos de Yaquis TV es un gusto saludarlos una vez más estamos en el terreno de juego del estadio Manuel Ciclón Echeverría previo al inicio del tercer duelo de la serie entre los Yaquis de Obregón y los Mayos de Nabojoa, los dueños de este terreno y bueno tuvimos nosotros la oportunidad de platicar con Ricardo Valenzuela este joven elemento hermosillense que vaya que ha aprovechado las oportunidades que le ha brindado el manager Eddie Díaz ha respondido con el bat y a la defensiva pues han mostrado grandes facultades jugando la primera base, la antesala y en los últimos encuentros también ha visto como detrás del plato ha defendido de una manera tremenda la receptoría escuchemos a Ricardo Valenzuela Gracias a Dios me sentí muy bien, muy seguro en el home, en la defensiva también y pues espero que sigan los resultados, seguir trabajando para seguir igual lo mejor me han dado la oportunidad a Dios y he sabido aprovecharla y espero seguir así para que me sigan dando la oportunidad de seguir jugando y seguir agarrando turnos y pues seguir aportando más al equipo en lo que se pueda, estar defensivo y ofensivo me dieron la oportunidad de iniciar el segundo juego como catcher y como bien dices tú no la desconozco, es algo que yo vengo practicando hace ya unos cuatro años y pues me sentí un poco, la verdad me sentí un poco extraño porque tenía mucho tiempo sin quechar pero pues gracias a Dios salieron las cosas y pudimos sacar la oportunidad ahí están las palabras de este joven prospecto, la organización de padres de San Diego y que busca por supuesto aprovechar las oportunidades, Ricardo Valenzuela nosotros le hacemos la invitación para que siga toda la información de los Yaquis en su sitio oficial www.yaquis.com.mx y por supuesto nuestras redes sociales en el Facebook, Yaquis de Abregón Oficial, la cuenta de Twitter, arroba yaquis-oficial y nuestro canal de YouTube, Yaquis TV Oficial Yaquis, pasión, orgullo, tradición www.yaquis.com.mx